Hola, hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hoy es un día no para celebrar, sino para conmemorar a todas esas mujeres que dieron su vida y lucharon para poder construir el mundo actual donde la equidad de género es una lucha en la que muchos seres humanos están involucrados. Sin embargo, no debemos esperar aquí. El mundo no es todavía como las mujeres lo necesitan. El matrimonio infantil existe, la violencia de género existe, el acoso sexual existe, el machismo existe y el patriarcado existe. Y todo esto lo debemos eliminar. Todos los seres humanos debemos trabajar en conjunto para continuar con lo que las feministas de los siglos pasados iniciaron. Aunque ya tenemos algunos avances, es importante saber que faltan muchos derechos por garantizar y debemos seguir luchando por ello. ¿Cómo es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos? El derecho a caminar seguras, sin miedo, por la calle. El derecho a no ser violentadas, el derecho a que nos dan las mismas oportunidades y el derecho a ser respetadas. Hoy más que nada quiero darle un mensaje de esperanza a todas las mujeres y decirles que somos seres imparables y poderosos. No dejemos que la sociedad nos subestime o nos divida. Unamos en sororidad para construir el mundo que nos merecemos, regido por la inclusión, el feminismo y la interseccionalidad. Tenemos derecho a trabajar en lo que queramos y soñar lo que deseemos, así como que se nos garanticen las herramientas para poder hacerlo. Damos el ejemplo de una mujer fuerte e independiente. A todas las niñas y adolescentes que hoy nos ven, admiran y escuchan. Una mujer por sí misma fuerte, trabajando con otras, lo es aún más. Por eso, hoy honremos a las mujeres que consiguieron lo que tenemos hoy, consiguiendo lo que las demás tendrán en el mañana. Gracias.